Bien, seguramente a la hora de ingresar a este auditorio en la puerta habrán recibido unos panfletos, unos trípicos sobre Okinawa. Okinawa no fue Okinawa o parte de Japón hasta 1879. Hasta entonces era un reino muy independiente de Japón, llamado el Reino de Yukio, que tenía también una cultura muy propia con mucha influencia china y que hacía comercio tanto con los chinos, con los coreanos, con muchos pueblos del sudeste asiático. Es así como Okinawa es influenciada por muchas culturas y de esta manera forma una cultura muy diferente a lo de otras prefecturas o otros lados del archipiélago japonés. En 1879 es anexada al capón y convirtiéndose en la prefectura de Okinawa. Ahora vamos a presentar un baile que se bailaba en la corte del rey de Yukio en la antigua Okinawa. El baile se llama Shishimai. El Shishimai es el perro dragón, es una figura mitológica que vivía en la China. Y este baile es para purificar el ambiente, para que las energías negativas de este ambiente salgan y solamente quedan las energías positivas. Bien, entonces voy a presentar a la profesora Erika Yeramide, ella es la que nos interpretará esta danza de Shishimai. Erika Yeramide es la ciudad de Buenos Aires, ella nació en Argentina y ahora realmente reside en Perú y es profesora de danza okinawa. Entonces, recibamos a la profesora Erika Yeramide con un fuerte aplauso. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.